1.33 minutos de este jueves 7 de junio Todos nos deberíamos poner las gafas violetas para ver el mundo Para verlo en igualdad Y por eso en Soto del Real este mes de junio Oye, que no se las quitan Porque han decidido dedicar este mes a multitud de actividades que fomentan eso La igualdad Para tratar de desarrollar todas las citas Todo lo que se ha organizado en torno a estas jornadas Hemos invitado a Noelia Barrado Que es la concejala de Bienestar Social del municipio de Soto del Real Noelia Barrado, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal, Sonia? Bienvenida a Onda Cero Madrid Norte Con gafas violetas Total, todos y todas con gafas violetas Vamos a ver esa programación que ya arrancaba la semana pasada ¿Qué se ha podido vivir hasta ahora? Pues empezó el día 31 de mayo Realmente ha habido solo dos proyecciones de películas hasta ahora Que bueno, han tenido una participación bastante considerable Y bueno, esperamos que la película de hoy, en la de mañana Y en el resto de talleres y de actividades que hay planificadas para el resto del mes Pues que participe mucha más gente Atentos porque las vamos ahora a repasar Pero antes de ello, vamos a ir al origen ¿Cómo surgen estas jornadas? Ponte las gafas violetas ¿Y cuál es el objetivo? Pues bueno, desde el ayuntamiento En colaboración con la Comisión Feminista Y con algunas otras entidades locales Hemos estado trabajando en temas de igualdad Y de prevención de violencia hacia la mujer y demás Pero en concreto este año hemos recibido una subvención Un importe del Ministerio de Igualdad En el ámbito del Pacto de Estado contra la Violencia de Género Que bueno, pues viene a poder facilitarnos El hacer frente a distintas actividades y a distintas acciones Entonces bueno, eso ha posibilitado que se puedan planificar En este mes de junio todas estas actividades Bueno, financiadas por el Ministerio de Igualdad En el ámbito de ese pacto de Estado Se han organizado todas estas actividades Para concienciar, pero también formar También para prevenir Se intenta abordar desde distintos puntos de vista Ya que estamos hablando de gafas Desde distintos puntos de vista La problemática de la violencia de género Y el objetivo de la igualdad Eso es Es importante visibilizar Y bueno, qué mejor que unas gafas para ver Entonces bueno Eso es Realmente hay que formar a la población Sobre todo concienciar Que todos seamos, bueno, pues conscientes De que hay micromachismos O mal llamados micromachismos Y que hay violencia a muchos niveles No solo violencia física Sino otras muchas violencias Que sufren las mujeres cada día Y que bueno, debemos ser conscientes todos Y tratar de ir reduciendo Y eliminando esta violencia ¿Cómo se va a abordar? Pues de distintas formas Por ejemplo, con cine Ya hemos nombrado que el pasado viernes Se proyectó en Tierra de Hombres Y el domingo 2 de junio Figuras ocultas Hoy, ¿qué vamos a poder ver? Hoy, La Voz Dormida La Voz Dormida En el Centro de Arte y Turismo Eso es Sí, a las 8 de la tarde Y hay más también El sábado 8, mañana Mañana Sufragistas También a las 8 de la tarde Y ya la siguiente semana Serán más talleres Y bueno, pues Vamos a repasar esos talleres Pues perfecto No hay que esperar el fin de semana El martes ya El martes Uno muy interesante El martes por la tarde Hay un taller de consentimiento sexual Que realmente Bueno, por lo que nos ha comentado La persona que lo va a impartir Lo que vamos a tratar allí Es de ver Las formas en las que nos relacionamos Hombres y mujeres Y bueno, tratar de corregir Aquellas cosas que no hacemos del todo bien Bueno, tengo que decir Que con la ponente Con Paz Que es la ponente de este taller Para una ética del consentimiento sexual Vamos a hablar aquí también En Onda Cero Madrid Norte El próximo martes Para abordar también Ese consentimiento sexual Bueno, pues Que tanto está dando que hablar De los últimos tiempos Lamentablemente A raíz de casos Bueno, pues Trágicos y graves Entonces vamos a tratar de abordar Qué es eso del consentimiento sexual Qué ética se debería aprobar Bueno, pues Como decía Noelia También Qué estereotipos hay Como en todo también En ese consentimiento sexual Y entre todos Tratar de reflexionar Sobre todo Acerca de ello Va a ser el martes A las 7 en el Centro de Arte y Turismo Pero el martes por la mañana Tendremos a su ponente aquí En Onda Cero Madrid Norte Eso será el martes Nos vamos A la siguiente semana Si eso Hasta el lunes 17 Y ahí que encontramos Pues ahí hay una Pequeña charla Coloquio Sobre atención jurídica Para las víctimas De violencia Básicamente es Un taller En el que nos van a asesorar Expertas Que en principio Vendrá una abogada A decirnos Exactamente Qué pasos hay que dar Cuando ya Hemos sido víctimas O alguien de nuestro entorno Ha sido víctima De una agresión O de violencia Si somos víctimas O testigos Qué hay que hacer Eso es Cuáles son los pasos Estar un poco Formados Sobre cómo actuar 7 de la tarde Del lunes 17 de junio En la Casa de la Cultura Y el sábado 22 Bueno pues De un taller De escuchar Pasamos a la acción Eso es ¿Con qué actividad? Es un taller intensivo De defensa Tanto psicológica Como física Es decir Es una jornada Yo creo que va a resultar Bastante interesante En el que nos van a dar herramientas Sobre cómo las mujeres Debemos defendernos O marcar nuestros límites Tanto físicos Como psicológicos Bueno pues Como decimos Eso será el sábado 22 de junio De 10 de la mañana A 6 y media de la tarde En la Casa de la Cultura Un taller Que utiliza todo Todo el día Pues para abordar También la autodefensa Tanto psicológica Como física La guinda La pone Pamela Palenciano Que es muy conocida En este ámbito ¿No? Con un monólogo Con un monólogo Eso es Es un monólogo Que habla de su experiencia personal De vivencias propias Y bueno pues Desde luego Hay compañeros Que lo han visto ya Que han asistido A este monólogo Y han salido Bastante impactados O sea que bueno Animo a todo el mundo A participar No hay que perdérselo No hay que perdérselo El jueves 27 de junio A las 7 de la tarde En el Centro de Arte y Turismo No solo duelen los golpes El monólogo De Pamela Palenciano Que cierra Estas jornadas De igualdad Ponte las gafas violetas Que se van a celebrar En Soto del Real Y en el que animamos ¿No? A todos aquí Se están escuchando Hombres, mujeres Niños, niñas Y a todas A todos y todas Y sobre todo A cambiar la forma En la que vemos la realidad Que a veces asumimos Como cosas normales Cosas que no lo son tanto Pues Noelia Barrado Concejala de Bienestar Social En el municipio de Soto del Real Muchísimas gracias Por ayudarnos A recorrer todas las citas Que se han organizado Y ahora Bueno pues eso Que tengan mucho éxito Eso espero Muchas gracias Hasta pronto Hasta pronto Soto del Real